I never thought I'd find a man who blows my mind But you... Difícil, un amor, duradero, pero muy bonito Qué pena cuando se va el amor Qué tristeza, se muere el esplendor Qué frío, se pierde todo el calor Te preguntas por qué se fue el amor Qué angustia te queda si eres tú El que pierde, crees que es ingratitud Qué profundo sentimiento arrastra el alma Qué silencio tan absurdo, pierdes la calma Y es que el amor es tan importante Y es que sin él nada es bastante Y es que se rompen tus estructuras Y es que esperabas un amor sin fisuras Qué difícil la nueva situación Todo se te cae en tu alrededor Te sientes solo y herido sin comprender No sabes el camino como lo vas a emprender Por eso cuando veo otras situaciones Parejas, parejas que duran sin preocupaciones Me alegro, me dan tantas esperanzas Que sigo creyendo en el amor al transar Y es que el amor es tan importante Y es que sin él nada es bastante Y es que se rompen tus estructuras Y es que esperabas un amor sin fisuras El mío tuve suerte, duró cincuenta y seis años Fue bello, sin problemas, sin engaños Si volvieras, seguro repetiría El amor es bello, si dura toda la vida El amor es bello, si dura toda la vida